hola amigos y amigas como va buenas tardes se nos acabó la ilusión perdimos ante el mejor o un candidato no sé si era el mejor porque yo miraba su plantel y digo yo no esto no 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 qué bronca loco qué bronca porque argentina tuvo chance pero por momentos tenía chance y como que no no la pelota todo por arriba viste cuando dicen cómo puede ser no sé a ver argentina jugó con una línea 4 4 2 por así decirlo mea ponerle que sea 4 4 2 porque si meone jugó más de volante por derecha medina jugó doble 5 con equis fernández senón volante por la izquierda tiago almada suelto y julian alvarez único delantero no fue mala idea igual no 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 fue una mala idea cree que julian alvarez me iba a demostrar otra cosa más no 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 fue tan así no puede tener tanta suerte tanta mala suerte argentina a los cinco minutos perder loco yo no sé si se podría decir entramos dormido no sé a los cinco minutos mateta mette el primer gol se nos acaba la ilusión todo su chance senón esquí fernández tuvieron su chance pero todos por arriba cada vez que pateaba o sea la la de simeone la que tuvo en el primer tiempo por arriba por arriba que fue buena jugada que hicieron y yo lo veía a francia y yo digo no tiene nada francia no es en vos me dice bueno empapé con con benzema y está tiene ahora dice que es este chico que que pagó el bayern munich 60 millones se respeta la casette es un jugador que pero tampoco no tiene que generar tanto peligro mateta la verdad que cabece bien a ver podría haber sido más goles de francia francia también tuvo su chance argentina también tuvo lo suyo pero todo por arriba lo que va a soñar simeone con ese 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 no la pelota para arriba perdimos ante el mejor que quieren que le diga qué sé yo se podría haber evitado esto y mira si argentina clasificaba primero esto se podría haber evitado es una final anticipada podría ser no pero bueno nos quedamos las manos vacías sin nada o sea nos vamos con una mano adelante con una mano atrás es parte del folclore también es una falta de respeto que hubo silbidos en los himnos nacionales en la argentina lamentablemente tendría que buscar no sé si capaz que con el empate con marruecos argentina podría haber sido otra cosa pero realmente el primer partido hizo mucho efecto contra marruecos perder y todo lo que pasó pero bueno ya está quedamos afuera y ahora no sé cómo seguir a esto lo de macharano no sé si seguirá o no pero bueno uno te tenía que dar afuera se podría haber evitado esto pero bueno con marruecos ahí creo que fue el punto pero bueno la verdad que los jugadores estos muchachos hicieron todo en el segundo tiempo sacó a sacó a disáceres puso a Soler una tela por izquierda a Meone lo puso el segundo marcado central Otamendi primer marcado central en los 63 minutos Beltrán entró porque hacía falta un referente en el área por Zenón Gudú entró en el minuto 75 por Soler después Echeverría entró en los 89 minutos por Medina y Luján entró por García no sé me pongo a pensar es fácil hablar con el diario del lunes pero podríamos haber jugado con un equipo podríamos haber llamado un Di María ¿no? podría haber faltado en el equipo un Di María creo que lo he dicho hace falta como un un win un enganche un enganche no un extremo creo que hacía falta eso pero bueno Di María podría haber sido pensé que podría haber sido Di María e irse pero bueno con el diario del lunes es fácil viste ya está este equipo creo que si no me equivoco va contra contra Hungría y Paraguay y bueno nosotros nos quedamos con la mano casilla la bronca que te da porque no te llevas nada loco nada te lleva qué cachetazo esos 5 minutos qué cachetazo se comió Argentina los minutos 5 podría decir que entró dormido no sé pero la cachetada a los 5 minutos cabezó bastante bien el mateta pero bueno qué se le va a hacer le mando un abrazo a todos gracias por todo como siempre le digo este y bueno nos estamos bien en algún otro momento saludos